Tura, pero que frío este fin de semana, ¿eh? Se sintió muchísimo frío y la sensación térmica era todavía menor en algunos puntos de la ciudad y bueno, pues la buena noticia es que ya comienza a recuperarse las temperaturas. El día de hoy esperamos temperaturas alrededor de los 23 grados como máxima y bueno, esperamos también que se espere así para el resto de la semana. Hasta el sábado hay posibilidad de precipitaciones, sin embargo, la temperatura se mantiene pues estable, las mínimas alrededor de los 10, 11 grados y las máximas pues alcanzando hasta los 20. Ya, finalmente incrementa la temperatura después del paso de este frente frío, el número 21 de la temporada que fue uno, sí, por lo pronto ha sido el más fuerte de esta temporada, con temperaturas de un solo dígito y muy cerca de los 0 grados centígrados en Zacatecas, en Durango, en los puntos altos del estado de Nuevo León, de Coahuila también y bueno, inclusive hasta el centro del país llegó este tremendo frío. Así es, gran parte del país es el que se estuvo sufriendo pues este, por este frente frío y también se estuvieron registrando temperaturas de menos un grado, bueno, pues en municipios lejos, como es el caso de Salinas Victoria, yo vi pues en el celular la sensación térmica era menor a los, bueno, pues por debajo de los 0 grados. Al sur de Monterrey, ahí en Lagos del Vergel también llegó a 1 bajo 0, todavía esta mañana estaban en 0 grados. No, un frío tremendo, pero la buena noticia es que va a cambiar, va a ser frío, pero rico, agradable. Así es, y bueno, pues les platico un poquito en este momento, tenemos 18 grados aquí en el centro de la ciudad, del viento con rachas del este de 3 kilómetros por hora, la mitad relativa en el 58% y la presión atmosférica está marcando los 1023 milibares. Las condiciones para el día de hoy, bueno, pues de usted nada más, la máxima se recupera alrededor de los 22 grados, por supuesto que esperamos que en la noche vuelva a descender el termómetro y que se estacione la temperatura tan solo en los 14 grados centígrados, pero ya tenemos temperaturas de dos dígitos, así que bueno, pues ya vamos mejorando. Para este martes la mínima se mantiene en los 11 máximas, se recupera hasta reportar los 26 grados con un cielo parcialmente nublado, mismas condiciones para miércoles, la mínima se elevó un poquito, 14, la máxima también hasta los 26 grados, cielo completamente soleado, también un cielo completamente despejado para este jueves, la mínima es de 13, la máxima alrededor de los 25 grados, mismas condiciones para iniciar el fin de semana, este viernes pues la temperatura mínima de 13, la máxima de 25 grados, un cielo con escasa nubosidad y 12 para este sábado, se mantienen las temperaturas estables, sin embargo aparece aquí la posibilidad de precipitaciones, mínima de 14 y la máxima que se va a elevar hasta reportar los 24 grados con posibilidad de precipitaciones y bueno, pues pasamos a la imagen del satélite para ver cuáles son los sistemas que pueden estar afectando a nuestro país, tenemos pues un frente frío que está en el norte de Baja California y este puede estar ocasionando pues obviamente que este pues baje la temperatura para todo el noroeste de nuestro país, también vemos que hay pues bastante nubosidad para toda la parte oriental del territorio mexicano y esto también puede estar ocasionando la posibilidad de precipitaciones para esta parte oriente y sureste de nuestro país, muy ligeras pero bueno pues ahí está la posibilidad de precipitaciones, aquí en el noreste, bueno pues comienza a despejarse, esperamos que se eleve la temperatura y por supuesto que haga un poquito de calorcito. Exactamente, ya que sube el termómetro y se veía perfectamente pintado en la imagen de satélite, ahí como el frente frío abandonó ya inclusive la parte oriental del país, allá por la península de Yucatán. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!